¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo recorrido por Metapan en esta ocasión, aprovechando que andamos repartiendo sopa de patas. Vamos a transitar por diferentes lugares del territorio de la Cafetal Metapaneca. Así que acompáñenme a este pequeño recorrido por Metapan y como ven en este momento entramos a lo que es la colonia de Guadalupe, exactamente por la calle que va al Capulín. Por el momento un día, un domingo bastante soleado acá en Metapan, por el momento porque este año, este 2024, sobre todo en este mes de junio y julio, bueno dos meses, junio y julio, nos ha llovido bastante galán. Lluvia tras lluvia tras lluvia. Así que por el momento el domingo, ahorita que son las 11 de la mañana, se ve bonito y despejado, pero no sabemos en la tarde. Tenemos un problema de bacheo aquí en esta calle. Nos desviamos de la calle Capulín y tomamos esta avenida que es la avenida donde está lo que es la Escuela Federal. La balestuela federada. Miren aquí cómo han dejado esto, pero no han puesto cadenas en el andén. No sé qué tan legal sea eso. Eso es que ahora hace muchísimos años, pues era un barranco. Prácticamente hasta aquí terminaba la colonia de Guadalupe y miren ahora. Este sector conocido como la antena, al menos lo tengo entendido yo, como la antena. Si, allá hasta adelante. Con estas vistas hacia la ciudad tiene la gente que vive por esta zona. En la iglesia. Yo toda la vida había engañado. Pensé que la fachada estaba a este lado. Y no, está al otro lado. No, está al otro lado. Mira. Seguro, mira. No, 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 no. No, 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 no. Mira. No, no, no. No, no, no. No, sí, de verdad, ya en serio, no es como afán de criticar porque esta calle tiene un montón de hoyos. Salimos a lo que es la Carolina. Por cierto, creo que hay unos semáforos que algún día van a funcionar, ¿no? Creo que esos son los semáforos inteligentes. Está muy rojo para ellos, quiere decir que yo puedo pasar. O sea, hay como seis semáforos ahí. De esos, pues, hay tres que funcionan, que son los mismos de siempre, ¿no? Que son los que siempre han estado ahí mapiendo. Y hay unos tres nuevos que han puesto, que se supone que son los semáforos inteligentes. Que son los nuevos que anda instalando el gobierno. Que van a tener sistema de fotomultas, etc. 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 La piso Bueno, vamos rumbo a lo que es la colonia Aquí la cámara para asfalto a este volado Excelente El recayo también está un poquito Jolida, por así decirlo Hola, hola Miren este Hilux como va descargado El Toyota es Toyota, señores No lo manejes, mal tráselo Este fue muy amado Este sí sabe para qué anda un Hilux Nos encontramos en lo que antes era almacén la confianza Casa de la Cultura que está por aquí Que creo que hoy ya la cerró el gobierno Porque decidieron a todo el personal Y pues se van abiertos Ya después de eso Vamos a pasar por el de las Cariñosas Ahí en almacén En el ex almacén la confianza Hay unos semáforos que se arruinaron Y ya nunca lo volvieron a hacer funcionar Entonces cuando hablo de semáforos No le toca a la alcaldía Le toca al gobierno central Pero por algún motivo Ya no lo hicieron funcionar Así que para la alegría de muchos Pártelo Vamos a pasar ahorita por los Cariñosas Solo está muy temprano Aquí está, miren Hay una que la está remodelando Para el famoso mil amores El famoso mil amores Está bien Ahí está Ahí está ¿Cómo vamos a parar? Voy a colocar la ubicación, porque este pedido me lo dieron con ubicación. Vamos a ver. ¿Está lejos? 5 minutos todavía. Vamos en araña y nos vamos. Vamos a pasar por este vibrador de este puente. Imagínense cómo está lleno de piedras y yo tengo una sopa ahí para ir a entregar. ¿Te imaginas? Vamos a ver. Vamos a ver lo que es la colonia. La tringa. Espero que les cuida. No sé si me están escuchando, se me pidió ponerme el micrófono. Pero si me escuchan, espero les esté gustando este recorrido que les estamos haciendo. Mientras yo reparto la sopa de patas que hace mi esposa, pues la vendemos cada domingo. Cuando se puede. Independ Bref. Cruzamos a la colonia trinta. Bastantes catas están haciendo las estradas por acá. miren, en las estradas, está tomando plusvalía la colonia, ¿se acuerdan que acá te le decían a esta colonia Trinidad, le decían los espejos, ¿quién no se recuerdan cuando le decían los espejos a esta colonia? No, 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 no. Esto es como hacer montañismo, brazos, miren, esta es la parte más alta de la colonia Trinidad, creo yo, aunque me acabo de decir que arriba hay más casas, por lo que veo. Voy a tener que escanear el código, 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 Están alegres aquí en la Iglesia Católica ahora este lado también está Esta es la que va a dar a la calle de las parejas, viene desde Calvario, desde la iglesia, del Calvario. Aquí vemos lo que es la calle de las parejas. Esta es la calle de las parejas. Esta es la calle de las parejas. Esta es la calle de las parejas. Las parejas se mueran. La calle arruinada.